Yo nunca, nunca he mandado mi par. ¿Qué? ¿Por qué te ríe? Yo nunca, nunca he pensado dejar al otro. No. ¿Tú sí? Yo nunca, nunca le he ocultado algo al otro. ¿Tú sí? ¿Sí me has ocultado algo? Sí. Yo nunca, nunca he sido infiel. ¿Sí? ¿Por qué? Yo nunca, nunca he hecho una locura por amor. Por ejemplo, yo le di a Pablo la prueba de amor. Deberíamos intentarlo nada más. ¡Hey, qué enemigos! ¿Cómo están? Yo soy Lupita Naya y el día de hoy, amigo... ¿Por qué crees que estás aquí? Porque tú me dijiste que íbamos a hacer un video, pero... ¿Pero no sabes de qué? Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer el resto de Yo Nunca, Nunca. ¿Sabes qué? Hoy vas a ser expuesto. No, la verdad es que yo quiero saber cosas que tú me ocultas. Yo quiero saber más de tu vida. Pero, o sea, ¿ese juego es como alguien nos tiene que hacer las preguntas o...? Fíjate, mira, ni siquiera yo sé qué preguntas nos van a hacer, pero va a haber una voz que nos va a hacer todo eso, ¿no? Ok, mira, te voy a poner un ejemplo. Ok, Yo Nunca, Nunca he ido al cine. Si ya has ido al cine, vas a tomar un show. ¿Eh? Hoy vamos a sacar nuestra verdad, ¿eh? Vamos a preguntar lo que sea. No, 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 es que tú no vas a preguntar. Nos van a preguntar. Ok, ok. ¿Ok? Me he ido aquí, aquí. ¿Estás lista? Estoy lista. Así que, pues, vamos a empezar. Yo Nunca, Nunca he sido infiel. No. Nunca. No, sí, sí, exacto. Si no, ¿para qué estoy como en una relación o estoy buscando algo? Yo Nunca, Nunca he regresado con mi ex. No, es como caer en lo mismo. ¿Verdad? No, pues, como si terminaron por algo, fue por algo, ¿no? O sea, tú sí le pones un punto final a la relación. Sí. Bueno, tampoco como que he estado en muchas relaciones, pero sí. Yo Nunca, Nunca he stalkeado el Instagram de mi ex. La bloqueé por completo. Sí, pues, tú la bloqueaste. O sea, todavía de que, o sea, las eliminas y las bloqueas, como para no saber nada de ellas. Pues, sí. ¿Tú? ¿Qué? No, sí, yo también lo tengo bloqueado. Y yo, ven. Sí, ya ven. Yo Nunca, Nunca me he metido con un YouTuber. O sea, como al haber andado con un YouTuber. ¿Un beso cuenta? ¿Quién? No sé yo, verdad. No, pues, no. ¿Quién es? Tú también. No, pero tú lo sabes. Tú lo sabes. ¿Pero quién es? Luego hablamos de eso. Yo Nunca, Nunca he mandado mi padre. Ya no tengo. No es que lo haya mandado, ¿verdad? No es que lo haya mandado, pero ya no tengo. O sea, si has mandado tu padre. No, no, no. Nomás para rellenarlo. No, no. No. ¿Qué no? No hay nada, no hay nada. Nada debe nada tener. Aparte, no les recomiendo que hagan eso porque uno nunca sabe. Sí, no es bueno. Yo Nunca, Nunca he revisado el celular del otro. ¿Por qué? ¿Por qué te ríe? Salud. Sí, la verdad, sí lo hemos revisado. No, pero yo cuando ando buscando una canción, yo pues se me va al ojo. Se me va. Yo, no, cuando le doy así, pues aparece el WhatsApp y pues sin querer uno ve, ¿no? Sí, sí, sí. Suele pasar, suele pasar. Yo Nunca, Nunca he guardado regalos de mi ex. Yo sí. Yo sí he guardado un regalo de mi ex en la basura. ¿Yo sí? No, no lo tengo guardado. ¿No? ¿No tienes guardado? ¿Tú sí? Yo sí tengo guardado una cadenita, pero porque obviamente es una cadena de oro y no la voy a tirar, ¿verdad? Pero le quité el corazón de oro y pues me quedé en la cama. ¡Ay, Dios! ¿Me estás preguntando? Bueno, ¿dónde estás? Yo Nunca, Nunca me he puesto celoso de que ciertas personas le den like a las fotos del otro. Yo no, porque ya la eliminé a todas en el Insta, no es cierto. No, no es cierto, él las borró porque quiso. ¿Qué, tú no? ¿No te pones celoso? ¿Por qué? Yo sé. Yo sé. ¿Eso qué? ¿Cómo me voy a poner celoso por un like? ¿No? No. Yo Nunca, Nunca me he puesto celoso de un fan. Esa línea así como que la respetamos bastante. Es que sí se volvería muy... Tóxico, ¿no? Sí, por eso sí. Todo bien. Sí. ¡Ay, mi huesito! Pero no es cierto, que le borré las niñas. No es cierto, fue mentira. ¿Verdad que sí? Ay, no, me van a pensar que soy una tóxica, ¿eh? Jachita acá arriba las tóxicas, pero no. No, no, eso no es cierto. No, Nunca, Nunca le he ocultado algo al otro. ¡Ay, no es cierto! Solo quería ver tu cara. No manches. No, Nunca te oculto. ¿Qué te voy a ocultar? ¿Segura? ¿Sí? ¿Por qué? Está bien. Bueno. ¿Tú sí? No. ¡Ay! ¿Sí me has ocultado algo? Sí. ¿Qué? Es que nunca te he dicho que estoy perdidamente enamorado de ti. ¡Ay! Bestia, ¿no? Yo nunca, nunca he pensado dejar al otro. ¡Ay, no sé si te lo he ocultado, te lo he ocultado, te lo he ocultado! Bueno, aún ni siquiera andamos, pero sí, no lo dejaría. ¿Tú me dejarías? No. ¿Por qué? ¿Por qué sí? No, porque es algo que realmente quiero. Es algo que... ¡Ay! Like por el comentario de Pablito, que fue muy lindo. Yo nunca, nunca he hecho una locura por amor. Yo digo que sí, ¿no? Sí. Pues sí. Por ejemplo, yo le di a Pablo la prueba de amor. Pero esta es la prueba de amor, Emma. Pensaba. La cadenita, la cadenita. Sí, le di esta cadenita, que es un corazón. Pero a Pablo, cuando le dije que le tenía un regalo acá en el set, le dije que te tengo la prueba de amor. Tú pensaste otra cosa. No, sabía perfectamente que era. ¡Ay! No es cierto, porque me dijo hasta apago la luz. Es que era para no ver la cadena. ¡Ay, cállate! A ver, ¿y tú qué es lo más? El carro. El carro y el cuarto, o sea... Y fíjate, ¿sabes cuál es el otro? De cuando me llevaste la serenata. ¡Oh, sí! Llevábamos como que una semana o dos, sin vernos. Dos. Sí, como dos. Y pues yo no sabía que él estaba ahí, pues me llevó serenata y salí de una caja con globos. ¡Ay! Pero bueno, ustedes comenten qué es lo más bonito que han hecho por amor o qué es lo más bonito que les han hecho a ustedes por amor, ¿no? Yo creo que es muy bonito. Sería interesante saber qué es lo que la gente... Sí, vamos a estarlos leyendo. Yo nunca, nunca he pensado en casar. De hecho, ahorita que lo mencionas... ¿Qué? ¿Qué? No, espérate. ¡Ay, no! Espérate, espérate. Oye, ¿ni siquiera me has pedido que sea tu novia? ¿Quieres casar conmigo o qué? Oye, espérate. No, no, sí. No, pero ¿aún ni siquiera me has pedido que sea tu novia? No necesitamos saber eso ya. ¿Cómo? Es mentira, ¿verdad? Sí, es mentira. ¿Piensas que estoy jugando o qué? Sí. ¿No lo harías en un reto de Yo Nunca Nunca? No sé, quizá... ¿Producción qué opina? ¿Qué fue cierto? ¡Catado! ¡Ay, no! Mejor vamos con la siguiente pregunta. Yo nunca, nunca he estado con alguien pensando en otra persona. No. ¿Pues sí? No. No. O sea... O sea, por ejemplo, estás conmigo y estás pensando en alguien. Puede ser en mi mamá, puede ser en... No, no, no. No estamos hablando de otra muchacha, ¿no, muchachos? No, no. ¿No? No. No. Yo Nunca Nunca he dado un beso bajo la lluvia. Yo no. Jamás he hecho eso. ¿Tú sí? No. ¿Deberíamos intentarlo, nada? No, pero... Por ejemplo, Pablo y yo no nos hemos dado así como un beso. Nomás el día que me lo robaste en las alitas, pero fue aquí. Pero sí, apenita. Sí, ya sabes, fue el de las alitas, ¿no? Donde... Ay, no, no es cierto. No, no, no. Sí, ya está. No, te voy a decir por qué no. No, porque a mí no me gustaría como un beso así, ¿sabes? Mientras sea un beso tuyo. Mientras sea un beso tuyo. No, porque tú me lo has dicho. Tú me lo has dicho. Mejor límpate los moquitos. Bueno, ustedes compartan este video y comenten si les gustaría que Pablito me robara un beso. Pero un beso viene. Me gustaría que dejaran también comentarios de qué otros yo nunca nunca se les ocurriría. Sí, siento que, o sea, me gustó. Cada vez como que sale más a flote, ¿no? Lo que verdaderamente hay dentro de nosotros. Pues si faltó uno o así, ustedes comenten. Y nosotros los vamos a estar contestando, ¿no? En los comentarios. O ya, sí, ¿sabes qué? Estaría cool. Que hiciéramos retos extremos juntos. Así que, ¿ya sabes? Deja tu reto. Así que si les gustó este video, amigos, no se olviden de compartirlo, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Exponiéndonos.